Realmente hubo fraude en la final de Masterchef Ecuador. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Esta final fue bastante polémica, y la victoria de Henry ha dividido al público. Obvio. Durante el último capítulo, todo apuntaba a que Victoria Patiño iba a ganar, ya que según las críticas de los propios jueces, cocinó mejor. Las haces perfectas. Sí. ¡Esto es patrón! Se sabe que en Masterchef Ecuador se graban tres finales alternativos, cada uno con un ganador diferente. Esto fue mencionado por la propia Carolina Sánchez, jueza de este programa. Es por esto que muchas personas piensan que la verdadera ganadora de esta temporada es Victoria. Entonces es posible que Teleamazonas le haya retirado el título debido al problema legal en el que está involucrada. Y obviamente no iban a hacer ganar a Alexandra, ya que a ella la odian. La opción segura era Henry. Y la que soporte, panzones. Algo que debemos recordar es que este es un reality de cocina, y debe ganar al que mejor cocina, no al que mejor nos cae. Dicho. ¡Caso cerrado! Pero bueno, esa es mi opinión. Quiero conocer la tuya, no olvides dejarla en los comentarios. Suscríbete al canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Sígueme a través de mis redes sociales, cosa que es muy importante, para que estemos mucho más conectados. Sin más que decir, nos vemos la próxima. Así que no me arregles, no me arregles, que te veo venir.